¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Virginia Cabello, me conocíais como Ana Bicay, ahora he cogido mi nombre y os voy a contar a qué me dedico, porque como han habido varios cambios en el canal, quiero que estéis informadas de lo que hago, cualquier pregunta que queráis me la dejáis abajo en comentarios, pero bueno, ¿queréis saber a qué me estoy dedicando actualmente? Pues quédate, que comentéis. El último proyecto que tengo, como sabéis, es el de Aloha Mis Aceites, que es de aceites esenciales, la verdad que estoy enamorada es poco, es que me ha cambiado la vida a nivel personal, que es lo principal, porque si algo te gusta, te enamoras, es súper fácil de contarlo al mundo, de que sepan lo feliz que soy, lo que me ha cambiado la vida. Yo los estoy usando desde junio del 2020 y os digo que no tomo medicamentos. De verdad, no he vuelto a tomar, yo antes tomaba ibuprofeno, paracetamol y también frenadol, y es que lo intento todo con aceites esenciales, no quiere decir que si un día tengo que tomarlo, evidentemente los tomaré, pero de momento estoy ahora con mis sinergias, investigando, estoy súper contenta con los resultados que tengo, y bueno, os voy a hablar también un poquito de los aceites. Mirad, aquí tengo dos de mis aceites que los gasto para concentración, el menta, el basil, estos dos sirven para concentrarse, va de maravilla, tienes un proyecto, la menta es maravillosa, tienes que estudiar, tienes que ponerte en el ordenador, te falta concentración, pues bueno, aquí tienes dos aceites que te van a ayudar a concentrarte, y bueno, yo los uso eso a nivel físico, que es pues para cualquier problema que tengo, pues a nivel de estómago, a nivel de circulación, a nivel de que estoy constipada, porque yo es que soy, que bueno, me constipo, pum, así tengo que tener un cuidado, y ahora pues nada, yo me hago mis mezclitas, me los pongo aquí en la garganta, en el pecho, detrás de las orejas, también en la planta de los pies, para descansar por la noche, también para cuando tienes un día así que no te encuentras así muy bien, para, hay otros que son para eso, para calmar emociones, entonces los gasto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y de verdad que me están ayudando mucho, es mi proyecto de Aloha Mis Aceites, tengo el Instagram, que me encantaría que me siguierais por allí también, para estar más juntas aún, y saber todo lo que hago con mis aceites esenciales, y bueno, si te puede ayudar en algún tema, yo encantada de poder ayudarte, soy distribuidora también de los aceites, y bueno, también es una forma de negocio, puedes también formar parte de mi equipo si estás interesada, interesada, es algo emocionante, es un propósito de bien, de ayudar a los demás, te sale desde el corazón, y bueno, yo lo hago feliz, encantada de la vida, me aporta muchísima paz, muchísimo amor hacia los demás, y yo estoy encantada con mi proyecto, y bueno, lo muestro aquí al mundo, porque es una de las cosas a la que me dedico, ayudar en tus retos de bienestar, tuyos y de tu familia, yo encantada si te puedo ayudar, y luego, bueno, sabéis que tengo mi centro de estética, allí hago pues lo que es todo tratamientos a nivel facial, hago la asesoría primero de belleza, para ver en qué te puedo ayudar, analizo muy bien tu rutina, lo que te estás poniendo, cómo te lo pones, te ayudo también a que lleves una muy buena rutina en tu casa, que es súper importante, y luego hacerte el tratamiento más adecuado en cabina, porque hay tratamientos que son específicos para cada persona, y luego hay otros que son tratamientos de relas, oye, que también va muy bien, que te haces un tratamiento facial con piedras calientes, es maravilloso, te sientes súper bien cuidada, mimada, la piel te queda estupenda, y bueno, son dos en uno, belleza y bienestar. Yo los he unido, yo digo, soy asesora de belleza y de bienestar, porque para mí el bienestar es súper importante, que te encuentres cómoda, que te encuentres feliz cuando llegas a mi centro de estética, que tú sientas el amor que yo desprendo, aparte de lo que te quiero ayudar en eso, en tus retos, pero aparte que te sientas a gusto, feliz, contenta, y que tengas muchísimas ganas de volver otra vez, yo encantada de la vida. Y luego me dedico también a lo que son tratamientos ya más en concreto, pues para ruguitas, para apné, para manchas, a nivel corporal también, pues para circulatorio, para la celulitis, reducir el peso, reducir volumen, pues anticelulíticos, que te cuelga un poquito aquí, pues yo tengo tratamiento, que la papada, tengo tratamiento, que quieres endurecer la tripita, tengo el tratamiento para subir los glúteos, también. Entonces te ayudo en todo eso. Y luego los masajes también corporales, relajantes, que son súper buenos, como uno de piedras calientes, pero ya corporal, el balinés, que es súper bonito también, con aceite, es una maravilla, el de chocolate caliente por todo el cuerpo, que bueno, es un placer de los sentidos, luego tengo uno que es todo para los chakras, y tengo uno también que es para ayudarte en... cuando tienes dolores ya corporales, dolor en el cuerpo, pues tengo un masaje a base de aceites esenciales, para ayudarte a calmar el dolor, a entrar en paz, y a sentirte súper a gusto. Trabajo también con la casa Nuskin, es una casa que me encanta, trabajo con la Galvánica, que son corrientes de polo negativo y positivo, que van genial para que se introduzca bien el producto dentro, y nos haga todo el resultado que queremos, es alta gama, y bueno, estoy súper contenta. Luego tengo también Mary Kay, que Mary Kay lo que hace es que te sientes color de rosa, Mary Kay solo quiere que sientas el rosa por los poros de la piel, que te sientas bien, que te sientas como una reina, como una princesa, y es una casa también de alta gama, también se hace sus asesorías de belleza, ahí te preguntamos, vemos un poquito la rutina, luego de maquillaje, bueno, también es un amor, todo lo que ofrece esta casa a nivel personal y a nivel profesional también, yo estoy encantada. Y luego tengo otra casa también, Crows, que es así más natural también, y bueno, pues también la utilizo para tratamientos, para venta, y es eso, quería contaros un poquito, porque como he ido cambiando, hay gente que no me ubica, porque me ha visto con los aceites, me ha visto y dirá, pero bueno, Ana, ¿a qué se dedica? Tengo mi cuenta en Instagram de Aloja Mis Aceites, como he dicho antes, que este es para todo el tema de bienestar a nivel de aceites esenciales, y luego tengo el de Ana Vical, que ahí es donde más muestro yo mi lado estética y de belleza, tratamientos, rutinas de belleza, de facial hago mucho, porque soy una apasionada de las rutinas de belleza, me encantan, soy súper feliz haciéndomelas a mí, haciendo las rutinas a mis clientas, haciendo las asesorías, grabándome, me encanta, cuidarme la piel del cutis, es algo que me apasiona, que me encanta, y es algo en lo que te puedo ayudar, y yo, feliz de la vida, te puedo hacer una asesoría, pues a nivel de presencial, o por Zoom online, también te la puedo hacer y ayudarte, y bueno, encantada, también si quieres una asesoría de Mary Kay, yo encantada de hacértela, vamos a pasar un ratito maravilloso, lo mismo, puede ser presencial o por online, y bueno, te va a encantar, te lo vas a pasar bien, te vas a sentir súper cuidado, súper mimado, y vas a salir contenta, y eso, ahí estoy yo, en mi gimnasio Red Gym, que tengo ahí el centro de estética, donde tengo mi pequeño mundo, donde soy tan feliz, y donde ofrezco lo mejor de mí, porque es lo que me hace feliz, que los que están a mi alrededor, sean felices, que se sientan bien, y bueno, si algo conecta contigo, me lo dejas abajo en comentarios, si quieres cualquier pregunta, que tengas que hacerme, pero es eso, yo lo que quería es un poquito que vierais en qué ahora me dedico, y acuérdate, el aceite basil y el de menta, dos buenos aceites para concentración en el trabajo, en los estudios, y te van a ayudar un montón, y bueno, ya veréis que iré haciendo vídeos también, de aceites, de belleza, un poquito de eso, para que vieras en qué va a ir el canal, estoy ahora muy comprometida con los aceites esenciales, que los uso en todos los tratamientos que hago en cabina, porque me encanta, pero que supierais que no solo me dedico a los aceites, sino que llevo un amplio, una amplia gama de cosmética, de rutinas, todo dedicado al cuidado, que yo digo, de bienestar, de salud, de belleza, de amor, y bueno, esto era un poquito mi historia, espero que te haya gustado, ay, si has pasado un nuevo a un nuevo por aquí, y te gusta todo este mundo, suscríbete a mi canal, que me hará muy feliz, que te quiero, y que nos vemos en otro vídeo, chaitos, bye!